lunes inspiradores con david tomás y edu pascual qué tal bienvenidas y bienvenidos al lunes inspiradores hoy en un nuevo capítulo donde tendremos ocasión de descubrir ese camino que todos buscamos alguna vez o que incluso tenemos muchos actualmente como meta hacia la realización personal entre otros muchísimos aprendizajes que tienen en cuenta pues evidentemente el desarrollo personal por eso hoy tenemos con nosotros a una autora a una auténtica experta en estos temas que además fue pionera en traer todo esto que ahora muchos se llenan la boca no que es el tema del mindfulness no pues bien hoy aprenderemos muchísimo de verdad hoy es de esos que nos lo vamos a tomar con calma si no no nos tendría ningún tipo de sentido hablar de mindfulness y estar nerviosos todo el rato david tomás cómo estás bienvenido muy bien muy contento yo les diría a los que nos escucháis que vale la pena que vayáis a youtube y que veáis a nuestra invitada a mónica no que irradia paz felicidad tranquilidad así que os animo a que veáis esta entrevista en youtube no por mí que podéis tapar mi imagen no hombre no que va que va con la buena cara que pones últimamente si estás estás estupendo no pero sí que es verdad que buena falta nos hace oye tomárnoslo con calma y disfrutar del vídeo en nuestro canal de youtube y evidentemente pues del audio en las plataformas en vuestras plataformas de podcast favoritas mónica es que va cómo estás bienvenida pues muy contenta de estar aquí con vosotros lo único que la voz me va a salir un poco de otra tumba porque estoy un poco resfriada pero haremos lo que se pueda nada como nos lo vamos a tomar con calma al final oye si hace falta susurramos eso no es problema gracias mónica por acompañarnos de verdad hoy será un lujo charlar contigo pero antes de preguntarte y saber cómo son tus lunes hoy pues como y como cada semana descubrimos el reto líder que nos plantea david tomás david que nos planteas voy a arrancar también tengo que avisar que mi voz está bajo mínimos yo ayer tenía estuve como casi nueve horas seguidas dando conferencias y la verdad es que he quedado sin voz pero vamos al reto líder pero que podáis seguir siempre tenemos tu voz para seguro que sí mira hoy además voy a coger una cita que mónica menciona en su libro cuando sea feliz no que que reditó hace un par de años y que publicó hace más de 10 y es todo todo un éxito en ventas la cita es de cicerón y decía la gratitud no es sólo la virtud más grande sino la madre de todas las demás así que para mí el reto de esta semana consiste en preguntarte cómo puedes tener más presente la gratitud en tu vida la gratitud en tu vida cómo tenerla más presente y cómo saber aceptarla y que bien sienta dar las gracias y que bien sienta recibirlas también las cosas como son bueno pues sin duda este es el reto líder de esta semana que ya sabéis que podéis pues ya no sólo aplicar eso es lo interesante sino luego también comentar etiquetando a david tomás que el encantado de que no sólo pues evidentemente compartáis vuestros resultados sino también oye de comentar vuestros maravillosos comentarios valga la redundancia pues bien mónica si te parece vamos a descubrir cómo son los lunes que es para ti un lunes mónica pues yo creo que hay una gran diferencia entre mi vida pasada cuando yo era economista y trabajaba para una escuela de negocios en fond de blo en francia en el que los lunes era un horror o sea yo sólo pensar que llegaba el lunes ya el domingo me ponía mal a casi de pensarlo y si lo pasaba mal lo pasaba mal me ponía nerviosa me ponía ya con con intranquilidad de la que me iba a caer cuando volviera a la oficina y cuando cambié de vida que esto ya hace bastantes años cuando cambié de vida pues los lunes pasaron a ser un día más un día en el que me levanto con entusiasmo y a ver qué depara esta semana que va a ver de cosas interesantes y sobre todo es el entusiasmo para mí los lunes son ahora entusiasmo y antes era pues casi casi eso ansiedad así que bueno todo depende a lo que uno se dedique creo que cuando uno está muy alineado con lo que con su pasión con su con sus talentos no es lo mismo que cuando vas a la oficina porque dices tengo que ganarme dinero para pagar las 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 deudas o tengo que pagar la las facturas no entonces lo ideal sería que pudiéramos ver los lunes pues con con ese entusiasmo que yo entiendo que que todos son etapas también en la vida si no está claro la vida es una montaña rusa pero oye de que ese entusiasmo no no falle no falle nunca la verdad es que qué maravilla y qué manera de definir los lunes de nuestra invitada de hoy david vamos a descubrir cómo es la trayectoria de nuestra invitada que como os decía hoy tomar buena nota que buena falta nos hace todos tomándolo todo con un poquito más de calma adelante bueno pues vamos vamos a hablar de tu trayectoria como bien decías has tenido casi dos vidas distintas no a nivel profesional o a tú fuiste pionera pues en la parte de del mindfulness no que ahora es tan conocido pero que en su momento sonaba algo extraño no algo algo raro hablamos también antes de arrancar por la parte profesional de tu infancia de cómo te educaron de cuáles fueron los valores que eran importantes para ti antes de llegar a la universidad qué cosas eran importantes en tu vida y que te insistió tu familia que tenías que desarrollar no para tener éxito bueno mi padre siempre decía tú estudia una carrera como nos ha pasado tantos no estudia una carrera y luego ya haces lo que quieras pero claro no funciona así usted es una carrera y lo ya quieres trabajar no estar todo el día estudiando entonces a mí me invitaron a que estudiar a una carrera y al final estudie económicas hice un máster en comercio exterior pero realmente aquello no era lo mío yo desde muy pequeña nací muy espiritual y me hacía las grandes preguntas que muchos adultos ni siquiera se hacen para qué estamos aquí cuál es el sentido de nuestra vida que nadie me podía responder entonces yo empecé una búsqueda espiritual desde muy muy joven es verdad que luego tratas de bueno pues de ser de cuajar o de encajar en la normalidad no y lo intentas pero yo me acuerdo estar en el colegio no sé tendríamos más de 17 18 años y hay un profesor nos preguntaban y qué crees que queréis ser de mayores y yo me acuerdo que la gente decía pues las cosas típicas pues yo quiero tener un buen trabajo yo quiero tener éxito profesional yo quiero casarme y encontrar la pareja de mi vida yo quiero formar una familia bueno pues cosas normales y cuando me llegó el turno a mí yo dije yo lo que quiero es ser una convertir una persona sabia y de gran corazón y claro me miraban todos diciendo está donde ha salido así que yo creo que yo ya apuntaba maneras desde que era muy jovencita es verdad que intenté ser normal y tener un trabajo normal y bueno y ser economista y trabajar en liderazgo pues en una en una multinacional primero trabajé en londres para prada pero había algo en mí que no que me decía que yo no estaba aprovechando el tiempo como me hubiera gustado y que yo sobre todo quería beneficiar al mundo no quería hacer algo que beneficiara que contribuyera un mundo mejor y yo sentía que trabajando de economista para una multinacional no y no estaba haciendo ese trabajo que mi alma que mi ser interno quería sacar así que un día hice un gran cambio fui a fui a estudiar en realidad fui a iba tres semanas al norte de la india a daramsala hacer quería hacer una investigación sobre los lamas en exilio y los en general los tibitanos en exilio puesto que en daramasala en el norte de la india al pie de los himalayas es uno de los lugares donde más tibetanos hay en exilio y quería hacer una investigación sobre su situación y me iba para tres semanas y al final bueno pues como el destino tiene sus sus elementos que no podemos ver con antelación pues una vez que estuve allí me di cuenta que era diferente que yo había ido allí a estudiar con los lamas tibetanos a recibir enseñanzas del dalai lama y que lo que ellos enseñaban era lo que yo siempre había querido aprender que yo quería conocer la naturaleza de la mente la naturaleza de la realidad y quería ver cómo se podía hacer para cambiar toda la estructura psicoemocional y poder bueno pues subir a cotas de paz de paz interior de felicidad de plenitud mucho más altas teniendo en cuenta bueno pues pues ese conocimiento de la mente y del corazón y lo encontré con ellos lo encontré con ellos así que cuando volví me quedé en vez de tres semanas tres meses y cuando volví a francia que donde vivía me di cuenta que tenía que no podía vivir la vida anterior que tenía que cambiar de vida así que literalmente lo dejé todo dejé mi trabajo dejé mis posesiones mi casa mis planes mi marido y volví a casa de mis padres con lo que me cabía en un coche sabiendo que no sabía que cómo me iba a ganar la vida pero sabía cómo no quería perderla porque antes de esta etapa es decir tú estabas en prada de entiendo que sería un trabajo que lo encontrarías vacío no porque al final hablar de de lujo de moda como que entiendo que primero decides voy a probar otra empresa o otro sector a ver qué ocurre no pero te das cuenta que no es entiendo que esto es vas a parar a INSEAD sí allí como no sé si hacías investigación o docencia hacía investigación y también ayudaba a preparar los programas para ejecutivos y directivos internacionales y entonces en esa etapa es cuando te haces este viaje no como parte de la investigación no eso lo hice a nivel personal no no era totalmente personal pero claro yo no tenía tenía tres tres semanas de vacaciones y perdí un avión y aquello ya se me salió de las manos que el avión a veces eso de perderlo podría ser casualidad o el destino no es decir que hay que ver y me interesa mucho lo que has dicho de dejas todo lo has pasado tres meses vuelves a Francia dejas también a tu pareja en ese momento y decides empezar de cero pero esa decisión cómo llegas a ella cómo te das cuenta que tengo que cambiar es cuando aterrizas es durante el vuelo es unos días antes cómo llegas a esa conclusión hombre yo creo que las cosas para mí es importante no hacer las cosas en caliente lo vas pensando ya cuando estás allí yo 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 me acuerdo una una imagen que no me acuerdo muchas cosas del pasado porque soy muy desapegada y vivo en el presente pero hay cosas que no se borran y me acuerdo una pues pues de una imagen de llegar a mi casa en París que me acababan de ir a buscar al aeropuerto que volvía de la India mi entonces marido y me senté en el sofá y me puso a llorar y le dije no quiero estar aquí claro pobrecillo diría esta mujer después de estas tres semanas tres meses fuera me dice esto pero era como es que es que qué voy a hacer yo aquí o sea aquí la gente no se dedica a lo que a mí realmente me importa qué es ese desarrollo interno ese desarrollo ese crecimiento personal y espiritual aquí la gente va pues a otro ritmo a otras cosas qué voy a hacer yo aquí no sé si voy a poder cuadrar aquí y ahí empieza realmente me tomé seis meses para dar para hacer todos esos cambios pero en seis meses había cambiado completamente de vida y había dado un salto realmente al vacío porque no sabía exactamente qué es lo que iba a hacer sabía lo que no quería hacer pero no sabía lo único que sabía es que quería contribuir a un mundo mejor ese ese era mi guía lo demás lo tuve que ir descubriendo poco a poco claro y cómo descubres lo que querías hacer no como llegas hasta la situación actual no hasta oye pues traer traer toda la parte del mindfulness la meditación ayudar a muchas personas no que se puede ver en tu en tu página web no que impactas empresas también personas reconocidas no personajes públicos que que han trabajado contigo que les has ayudado cómo consigues encontrar tu camino pues yo diría que es es paso a paso todos soñamos con tenerlo todo clarísimo y que de repente se ilumine así como con una luz está de película que se ilumine todo el camino y se ve exactamente a dónde vas a ir ojalá fuera así de fácil yo creo que mi experiencia personal y ayudando a mucha gente esto no funciona así yo creo que vas es se va haciendo camino al andar como decía machado vas dando un paso y cuando hace ese paso se abre el siguiente y el siguiente abre el siguiente entonces yo lo que tenía muy claro es que tenía que tener una buena formación claro viniendo además del INSEAD y todo eso ya estaba muy dentro de mí entonces mi formación hice una formación vamos a decir occidental y oriental entonces en la parte occidental casi toda mi formación fue en Estados Unidos entonces me formé en UCLA en mindfulness en el MIT estudiando pues psicología y neurociencias haciendo estudios de especialización estudié hipnosis en Nueva York bueno hice diversos cursos de especialización que me fueran a llevar un máster en neurolinguistic programming como se dice programación neurolinguística coaching con el creador de la PNL intenté tener la mejor formación posible simplemente para que hacerlo con seriedad porque creo que las cosas cuando haces un cambio de vida y un cambio de profesión tiene que haber detrás toda una preparación que sea seria que sea lo mejor posible en todo caso y luego al mismo tiempo lo que hacía era me iba dos o tres meses cada año durante diez años a seguir estudiando con los lamas tibetanos en Nepal y en el Tíbet de tal manera que en muchos aspectos yo creo que soy un poco puente entre oriente y occidente entonces hago un poco síntesis de esa mente occidental que tenemos porque por algo he nacido occidental pero muchas cosas que aprender de siglos y siglos en las que los budistas llevan estudiando la mente el corazón y tienen mucha sabiduría en nuestra psicología en nuestra psiquiatría llevamos ciento y poco años ellos llevan muchísimos siglos desde hace dos mil seiscientos años que Buda empezó a enseñar pues son muchos años entonces creo que ese sincronismo de traer las dos ramas y poder hacer de eso algo que pueda ser beneficioso para nosotros para todos los que vivimos aquí pues este es esta se supongo que es parte de mi misión aquí y ahora y como es un día en un monasterio budista en el tibet no como es el día a día y para ti cuál ha sido ese momento más de iluminación que puedas contar o puedas compartir es que es muy diferente cuando eres monje que cuando eres una persona normal los monjes tienen tienen sus propios estrategias su propia rutina que no tiene nada que ver cuando eres una persona ellos le llaman ley person que no sé muy bien lo que significa en español pero es como que no eres religioso digamos que esta es otra de las cosas yo jamás tomé los votos ni siquiera como budista o sea que yo nunca me convertido al budismo ni a ninguna otra religión por la sencilla razón de que yo tengo mi camino entonces me gusta poder tener la libertad de ir haciendo esa destilación de lo que yo creo que por lo menos lo que a mí me sirve y esto es lo que siempre intento enseñar entonces mi día a día cuando yo vivía en pues vamos a llamarlo en los aledaños del monasterio porque en los monasterios sólo los monjes pueden vivir y yo no era monja era una vida muy de estudio y luego he hecho muchos retiros retiros del mundanal ruido retiros de meditación retiros de enseñanzas retiros de ir hacia adentro pues que desde tres días a un mes en completo silencio y un poco separado de todo en el que te das cuenta y cuando tienes todo ese tiempo y pones todo ese foco en tu interior te das cuenta de muchas cosas que en el día a día con tantas distracciones como tenemos no nos damos cuenta entonces te da la oportunidad de profundizar en ti mismo en tu propio inconsciente en las cosas que no tienes sanadas en tu sombra y también en tu voz interior y en todos los recursos que tienes dentro que no nos damos cuenta porque estamos tan volcados hacia afuera que creemos que eso que nos falta o eso que buscamos está afuera y te das cuenta de que no de que está adentro lo que pasa es que claro tenemos que acallar la mente para poder escuchar esa voz que nos va guiando y cuando cuando vuelves como es el regreso porque claro una cosa es estar pues en un retiro y luego volver al día a día en tu caso vives en Madrid una ciudad intensa donde pasan mil cosas como es esa adaptación ese equilibrio bueno lo primero es no vivir en ninguna ciudad yo he vivido en cuatro grandes ciudades en Londres en París en Barcelona y en Madrid y la decisión desde hace ya unos cuantos años ha sido no vivir en ninguna gran ciudad es decir poder poder estar en un lugar aunque sea cerca de la ciudad pero en un lugar donde haya para mí es muy importante poder tener silencio poder tener calma que hay gente que no que dice bueno a mí lo que me interesa es tener el metro al lado poder ir andando a hacer las compras por ejemplo o lo que sea yo no es mi caso para mí es muy importante el silencio porque yo vivo en paz interior no solo es que lo enseñe es que esto es mi esto es mi día a día yo no puedo estar en un entorno donde hay continuamente ruidos porque necesito estar centrada necesito estar equilibrada para poder hacer lo que lo que hago en la vida entonces lo más importante es una que el volver vuelvas a un sitio donde quieres volver cuando yo volvía cuando hacía viajes y volvía a París yo me daba cuenta que no volvía viví unos cuantos años allí pero nunca sentí que volvía a casa volvía a una casa pero no a mi hogar no sentía que mi hogar estuviera allí y sin embargo cuando vuelvo de viaje de otros lugares pues ahora sí que siento que vuelvo a mi hogar entonces lo hago con mucho gusto entonces intento que sea vivo mucho el presente entonces cuando estoy allí estoy allí y a tope y cuando estoy aquí estoy aquí y a tope y ya se me olvidó lo otro Esto me llamaba la atención que decías no recuerdo mucho el pasado vivo sin desapego cómo se entrena esto cómo ayudas a las personas a entrenar el desapego Yo creo que el desapego es fundamental y nos lo tendrían que enseñar desde que somos pequeños porque llevamos tantas cargas tantos tantos pesos que no nos corresponden y uno de ellos es el pasado estamos muy apegados al pasado a lo que ocurrió que ya no está aquí a los que se fueron que ya no están a los errores que cometimos que ya no podemos de ninguna manera solventar a lo que nos hicieron fíjate que lo que nos hicieron cuando no esto por qué me sucedió y no somos capaces de soltar todo esto entonces claro llevamos unas cargas que es imposible estar en serenidad en nuestro presente con esas cargas del pasado entonces la primera para mí el primer desapego es desapegarnos del pasado es que eso ya terminó es que por muy importante que fuera o muy dañino es un capítulo cerrado con lo cual traerlo de vuelta solo lo traes en tu mente no existe esto es simplemente ser realista no existe ya está y luego nos apegamos a muchas cosas nos apegamos a lo material para empezar que bueno que yo tengo la filosofía de decir bueno lo que tenemos ahora no es una cuestión de vivir bajo un puente no es disfrútalo pero cuando no lo tengas o cuando tengas otra cosa disfruta de lo que tengas no te es absolutamente necesario y esto para mí es fundamental y está el desapego pues de muchas cosas que creemos que somos nosotros desapegarnos de las creencias desapegarnos de no no es que yo soy de tal equipo de fútbol soy de tal región soy de tal familia soy de tal lengua estos son constructos mentales esto no es ninguna realidad entonces el problema de todos estos apegos es que te impiden avanzar si fueran bueno si sirvieran para algo bueno pues todavía pero lo único que hacen es que te impiden avanzar porque cuando tú te identificas con algo que no eres realmente tú porque nada de eso eres tú son cosas que coges vas cogiendo en el camino te constriñes y yo creo que estamos aquí todos para expandirnos entonces impides tu propia expansión entonces esto es lo que pasa con los apegos que nos impiden expandirnos y en el momento actual creo que hay estadísticas pero tengo la sensación que tenemos cada vez más problemas de salud mental muchas veces que se expresan en el trabajo y tienen tienen origen allí o a veces no es decir más más estrés no sé si es una sensación o realmente es que vivimos cada vez más a más velocidad y con más presión pero bueno tú que trabajas con muchas empresas que das muchas conferencias me gustaría saber tu opinión y luego también los consejos que que nos puedas compartir para al final dejar ir ¿no? y poder superar estas estos problemas que a veces uno desde fuera cuando tú lo miras de distancia bueno no hay un motivo aparente para que esa persona pues tenga este este problema de salud mental ¿no? pero la persona desde dentro lo vive como lo más importante en su mundo ¿no? y como parece que su mundo termina ¿no? ¿cómo ves tú y qué consejos nos puedes compartir? yo creo que sí es una realidad ahí los datos lo muestran ¿no? que hay un porcentaje enorme de personas que sufren primero que no están contentas con su vida ¿no? y que sufren de ansiedad de ataques de pánico y de depresión y esto es una realidad que nunca ha sido tan grande una de cada cinco personas se toma tranquilizantes y pastillas para dormir o sea esto estamos hablando de unos niveles enormes entonces hay algo que falla claramente hay algo que falla y yo creo que que vivimos en una sociedad que es una fábrica de crear insatisfacción permanente de crear infelicidad de crear ansiedad de crear ansiedad y al final los seres humanos se parecen o los individuos en esta sociedad se parecen pues a los a los hámsters que van corriendo cada vez más rápido en la rueda pero no van a ningún sitio y se nos ha vendido un concepto de felicidad hedónica que es totalmente falso ¿no? que es bueno la vida tiene que ser todo un camino de placeres y entonces a mí me hace mucha gracia y dices pero vamos a ver tú realmente te das cuenta de lo que estás de cómo estás considerando la vida y te crees todo esto que nos venden y simplemente comprando un poco más de esto teniendo más de lo otro pero estoy hablando de cosas materiales o estoy hablando de seguidores o estoy hablando de likes hoy en día o estoy hablando de mayor estatus o de crecer en la empresa o tener más dinero en el banco o una casa más grande es como si esto fuera a aportarnos pues esa ansiada serenidad ¿no? y tranquilidad y como si en un momento tuviéramos tanto que ya nos estuviéramos protegidos y tuviéramos la seguridad suficiente para decir bueno ahora ya sí ahora ya me puedo relajar y ya voy a disfrutar de la vida porque esto va a llegar algún día a ver yo he trabajado con con muchísima gente en los últimos 15-16 años ayudando a las transformaciones de las personas y he trabajado con millonarios he trabajado con con celebrities con líderes empresariales y sufren exactamente de lo mismo que el resto porque hay subyacente está la misma ansiedad ¿por qué? porque hay siempre más por conseguir y además el miedo a perder lo que ya se tiene entonces ¿qué hace todo esto? que nos metamos en unas dinámicas que son extremadamente perniciosas porque siempre estamos pensando que vamos a encontrar en el siguiente Everest encontramos ya lo que estamos buscando y la diferencia entre las personas que no han conseguido sus metas o sus objetivos y las que sí es que las que lo han conseguido saben que aunque lo consigas no te trae ninguna paz te puede traer pues sí un subidón un éxtasis de unas horas unos días pero al poco ya estás a ver cuál es el siguiente ocho mil al que subir y esto no se acaba nunca el otro día estaba con un cliente su padre es millonario vive en Suiza y decía me decía mi cliente decía pues es que no es suficiente ahora quieren irse a vivir a Gastat porque allí es donde están los billonarios y entonces quieren codearse ahora con billonarios entonces es que es que de verdad es toda toda una falacia el creernos que más de todo nos va a traer esa paz interior esa felicidad eso a lo que aspiramos que todos los seres humanos aspiramos a lo mismo que es poder estar en paz en serenidad y poder vivir la vida tranquilos y expandiéndonos floreciendo con ecuanimidad con equilibrio y no estar como corriendo como pollo sin cabeza que es un poco la dinámica de hoy en día luego lo que decías también está este concepto que es verdad es un poco esa fantasía de que oye al final es esa felicidad hedonista pero nada me puede salir mal o sea todo tiene que ser perfecto como yo quiero y la realidad de la vida no es esta es decir hay altos hay bajos hay noche hay día claro todo esto como lo transmites tú a alguien que trabaja contigo como consigues que alguien pueda empezar a profundizar en estos temas y abrir la mente primero tiene que unir con la mente abierta yo no se la puedo abrir de hecho hay personas a las que no les digo que no voy a trabajar con ellos porque hay personas y les digo pues una frase que decía Ram Dass un gran maestro americano él fue profesor en Harvard y luego se hizo más espiritual más espiritual e hinduista y se cambió el nombre por Ram Dass pero él decía no no ha sufrido lo suficiente sufre y luego ya vienes a mí yo te puedo ayudar pues un poco esto ¿no? hay personas que yo creo que todavía no han sufrido lo suficiente con lo cual no están abiertos al cambio no están abiertos a aprender cosas nuevas a considerar su propio paradigma que a lo mejor ya no sirve entonces si tú no estás con la mente abierta hay que decir que no hay nada no hay nada que meter ahí o sea ya está lleno la taza de té ya está llena no hay nada más que pueda entrar entonces el principio con el que yo trabajo es que la persona esté en un punto que tenga la mente abierta que realmente esté dispuesto a hacer cambios porque si no nadie te va a cambiar tienes que cambiar tú solo o sea yo puedo darle la mano puedo guiarle puedo hablarle desde mi experiencia y yo lo que yo mi conocimiento pero yo no voy a caminar por nadie aquí cada uno tiene que hacer el camino solo entonces uno tiene que estar muy preparado muy listo y decir venga yo a por todas ahora sí y hay veces que me ha sucedido la persona pues ha llegado en un momento dado y le he dicho pues no no estás preparado pero pasa un año dos años y dice mira ahora sí ah bueno pues ahora sí entonces creo que es importante no forzar forzar las cosas al final se vuelven en contra entonces hay que ir con el fluir y hay veces que las personas tienen que tocar el suelo con la cabeza tienen que tener una crisis fuerte para realmente cuestionarse y decir quizá la manera que he tenido de vivir hasta ahora quizá la manera que he tenido de pensar ya no me vale a lo mejor me ha servido hasta aquí pero a partir de ahora ya veo que no me vale porque no me está generando esa tranquilidad con la que yo contaba o con la que yo planeaba y a lo mejor ahora ya tengo que abrirme algo diferente y de pequeña te preguntabas ¿cuál es el sentido de la vida? ¿lo has encontrado? pues yo diría que sí no significa que no haya camino por recorrer ojo eh pero yo para mí la vida tiene mucho sentido y ese sentido es un sentido espiritual es el sentido de que estamos aquí todos para beneficiar en todo lo que podamos a los demás estamos aquí para ser una gran familia que somos los seres humanos y en lugar de estar tan obsesionados con lo nuestro y con el yo y lo nuestro y nuestras cosas y nuestros avances y nuestras metas es el darnos cuenta que estamos aquí para servir estamos aquí para servir a un bien mayor y en la medida que uno está alineado con eso hay muchas cosas que pueden ocurrir challenges, retos ¿no? porque a todos nos llegan los retos pero es como que tienes una brújula interior y esa brújula interior te va guiando el camino y sabes que estás en el camino oye, has escrito bastantes libros por cual empezamos ¿no? yo tengo cuando seas feliz nos recomiendas empezar por este por tu primer libro lo tengo aquí conmigo también ese fue mi primer libro publicado y yo creo que es un buen comienzo creo que es un buen comienzo porque ahí cubro las todo lo que son los pilares que nos llevan a ser felices y aquello que sin darnos cuenta a veces nos hacen sufrir inútilmente ¿no? de verdad que no hay ninguna necesidad de sufrir hay parte de dolor humano que no podemos evitar tenemos un cuerpo y el cuerpo se da un golpe y te va a doler y después te puedes tomar un analgésico pero el golpe te lo tienes que tragar y también hay un dolor emocional que tenemos que convivir con él tenemos relaciones cuando las relaciones se rompen a uno le duele la única manera que no te duela es que no tengas relaciones y esa no es una manera buena de vivir tienes un proyecto un sueño no se lleva a cabo pues te duele y es normal o sea quiero decir buscar atajos para no sufrir es lo que lleva a mayor sufrimiento y a las adicciones entonces hay que tomar esa parte de dolor innato al ser humano hay que tomarlo como algo natural ahora sufrir eso ya es cosecha propia no hay ninguna necesidad de sufrir y sufrimos pues creándonos repitiéndonos cuando algo nos ha pasado una vez que ha sido doloroso cuántas veces nos lo repetimos en la cabeza esto es lo que nos hace sufrir el apego que hablábamos antes nos hace sufrir muchísimo entonces hay muchas causas que se pueden evitar y todo esto bueno pues lo hablo en el libro y creo que es un buen tratado tú lo estás leyendo de manera sencilla y al mismo tiempo sin perder profundidad yo creo que es un buen tratado para poder empezar sin duda no no es un un gran punto de inicio sobre todo una forma de empezar a reflexionar y ver qué cosas son importantes en la vida hemos llegado ya sin tiempo nos falta la última pregunta y es saber a ti quién o qué te inspira a mí me inspiran los grandes maestros que han pisado esta tierra y que de manera altruista han dedicado su vida a mejorar la vida de los demás estos son los que siempre me han inspirado y me siguen inspirando porque no son muchos la mayoría como decíamos en este mundo individualista y egoísta y egocéntrico no es el camino que cogen pero los pocos que han escogido ese camino han beneficiado a muchos y yo desde luego me encuentro entre ellos con lo cual esos son los que más me inspiran en la vida Fantástico oye pues nos quedamos con esta inspiración también con tu libro Cuando sea feliz un camino revolucionario para alcanzar la verdadera felicidad que en eso estamos tanto Edu como yo estamos en trabajar ese desapego en buscar esa felicidad con sentido con profundidad y sobre todo en disfrutar del presente de vivir el momento en el que estamos y ahí todos los que nos escucháis también estamos en este tarde del día a día y empezar los lunes de forma inspirada verdad que si Edu tú los lunes y ese camino hacia el desapego estás en ello totalmente totalmente yo tengo una cantidad de deberes desde que estoy metido en este podcast que es algo tremendo que no te quiten el micro el micro no te puedes desapegar y a más que el micro sobre todo la voz y el poder charlar y el poder conversar esto a mí es lo que me da la vida que sin ello no soy no soy no es que no sea nada pero gran parte de mí desaparece oye Mónica ha sido un auténtico placer ya os lo habíamos prometido sin duda hoy la cosa venía de sobre todo tomar buena nota de lo que nos dijera nuestra invitada de hoy hemos aprendido muchísimo con tus reflexiones agradecer que nos hayas acompañado y seguro que tendremos ocasión de volverte a invitar más adelante si te apetece muchísimas gracias ha sido un placer estar con vosotros dos hoy aquí y David que les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta semana que empieza pues mira hoy gracias en mayúsculas que además tienen que ver con lo que nos ha dicho Mónica en este caso y nos comparten su libro y es aplicar esa esa máxima que decía Cicerón la gratitud no es solo la virtud más grande sino la madre así que esta semana vamos a priorizar cómo podemos tener más gratitud y disfrutar del momento muchísimas gracias a todos por estar aquí la próxima semana nos volvemos a encontrar en la plataforma de podcast o en YouTube feliz semana a todos suscríbete a nuestra cuenta de iVoox Spotify Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube de... de... ... de... Gracias.